...que la puede disparar, así lo hace, la rechaza de Cota todavía me llama, todavía... ¡Vuelve! ¡Gol! ¡A la vela Cus! ¡Los y a Ful! ¡Los y a Ful! ¡Y el que comienza otra vez a llave! ¡Y está ganando dos goles a cero! Pues ahí está un ariete, un eje de ataque que depende fundamentalmente de su inspiración, de su capacidad dentro del área, de su olfato... ...un disparo muy complicado para el guardameta Cota que deja ese rechace... ...el Keiko Villalba siempre vivo, saca el disparo, alcanza a ser desviado por Michael Orozco... ...y está la manera en la que se da la vuelta, se lanza Orozco para tratar de salvar ese balón... ...y después, con el olfato que solo los delanteros tienen, la empuja completamente habilitado... ...Jurio César Puch, que lo acabamos de mencionar, hace algunos minutos un debut complicado... ...así se estrena en nuestro fútbol, 2 por 0 está ganando la escuadra de Chico Dolores... ¡Es un gol por México! ¡GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes! ¡Te invito a que vijas el estado que vamos a apoyar durante esta jornada con cinco vejas de batido!